Ahora nos metemos de lleno en una entrevista exclusiva, habla por primera vez después de haber sufrido el hombre, la víctima cero te diría, del loafer en la Argentina. Habla con nosotros a partir de ahora Eduardo Freyler, dale. Eduardo Freyler no es un juez probó, es en tenencia. Acusado de mal desempeño en sus funciones y presunto enriquecimiento ilícito. ¿Usted cree que será removido el cargo? Yo creo que no hay otra solución. Suspensión y juicio político para este señor. A partir de hoy el camarista está suspendido en sus funciones y tiene que ir a un jurado en juiciamiento. Presunto lavado de dinero, tiene también enriquecimiento ilícito, haber ocultado bienes en las declaraciones juradas. ¿Quién está primero en el podio? El podio en el que nadie quiere estar y es algo de lo que hablaba Mauricio Macri hace un ratito nada más. Eduardo Freyler está primero en el podio. Sí, no, no. Acá no hay opción, acá hay remoción. De esta manera el juez se transformó en el primero apartado de su cargo en el actual oficialismo. Quiero felicitar a los consejeros de la magistratura que tomaban esta decisión hoy. ¿Cuál es el tema de Freyler y por qué realmente se lo quiere afuera? Viene desde el momento en que había imputado a Mauricio Macri por las escuchas ilegales. Firmó la asociación ilícita en las escuchas de Mauricio Macri. Para mí la suspensión del juez Freyler es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad. Mauricio Macri está convencido que la causa de escuchas fue rehén, tanto de Norberto Jarvide como de Eduardo Chiste Freyler. Hacia el fin de la impunidad. Cuando muchas veces tenemos los quilombos que tenemos haciendo lo que hacemos, después esto se pega contra la pared por una banda de hijos de puta que manejan a otros hijos de puta que en este caso están en la sala 1 de la Cámara Federal. Un estilo de vida, si se quieren, muchos viajes al exterior. Faltaba el juzgado y en realidad estaba de viaje a los Estados Unidos. El talón de Aquiles del ahora ex juez es su casa. Ha logrado desarrollar un patrimonio sustancioso. Un caserón en olivos, ¿no? Es imposible olvidar la mansión. Tiene una mansión que fue la mansión de la polémica, si querés. Que es esa mansión frente a la Quinta de Olivos. Acuérdense, chicos, en el colegio Freyler, Ballestero y Fara. Creo que por este camino vamos a lograr cada vez ser más confiables, predecibles, creíbles. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putea Freyler a donde lo vea. Vamos a lograr cada vez ser más confiables. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense, chicos, en el colegio Freyler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le dirán, che, ¿tu papá hizo eso? Fue durísimo el apriete y los actores que participaron, lamentablemente, son todos muy oscuros. Hablo de un abogado que aparece siempre en las denuncias que le favorecen al grupo Clarín, porque tiene una fundación, ese abogado, en las cuales, aparentemente, y lo vamos a investigar, reciben fondos justamente de esta empresa. Es realmente impactante lo que le hicieron a Eduardo Freyler. Y ahora que está sobre... en principio fue sobreseguido antes, pero ahora que queda ratificado ese sobreseguimiento, ya fue destituido. Nadie dice absolutamente nada. Saludo a la mesa para participar de la entrevista con Freyler. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches. ¿Miguel, cómo está? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, empezó todo así. ¿Cuándo ves ahí, qué pensás? Bueno, verlo todo esto así todo junto realmente lleva a remover los momentos más feos que he pasado en mi vida, ¿no? Y los que pasaron a consecuencia de esto. ¿Por qué fue esto? A ver, ¿en qué causas estuviste? Bueno, yo creo que han sido varias. Quizás las más conocidas. Puede ser una que se mostraba recién ahí, el procesamiento del entonces jefe de la ciudad por escuchas ilegales. Seguramente creo que la causa en la cual se entendió o entendimos que la compra de papel prensa era una causa que debía ser analizada como un delito de lesa humanidad y que, por tanto, los directivos, tanto de Clarín como de Nación, tenían que prestar su declaración indagatoria. Creo que también fue bastante importante en eso. Luego, haber ratificado la sentencia del juez Rafecas sobre la denuncia de Nisman por el memorándum con Irán. Quizás estas sean las más emblemáticas, ¿no? A ver, tocaste entonces a Mauricio Macri, expresidente, lo procesaste en realidad, estuviste en la causa contra Nación y Clarín por una cosa que es así, que, digamos, lamentablemente, taxativamente fue así. Y después en la causa de Nisman también le pasaste en contra del gobierno. ¿Esto fue lo que trajo aparejado o lo que trajo después de estas fueron las consecuencias? Yo creo que sí. También, bueno, he planteado la nulidad, la inconstitucionalidad de algunos decretos en necesidad de urgencia. Por ejemplo, el que había decretado el presidente Macri para el derribo de aviones y demás. Yo creo que ha sido un sinnúmero de situaciones en las cuales creo que ahí alguno de los medios lo señalaba puntualmente. Decía, esa sala, había que ir contra esa sala. Era impresionante porque hasta Macri dio una conferencia de prensa para hablar de Freyler. Es una cosa increíble. Un presidente hablando de un juez, ¿cómo le molestaba? Y se notaba que estaba muy irritado y era como una suerte de venganza. Digo, Macri tomó la cuestión casi que personalmente, ¿no? Totalmente personal. Creo que... A veces me preguntaban si yo tenía algún grado de sospecha y más digo, no. Ha sido muy explícito el presidente. Primero, cuando dijo que necesitaba jueces que vayan atrás de la verdad y si esto no lo iban a hacer, iba a nombrar jueces que lo representen. Y creo que lo hizo fundamentalmente en esa sala uno. Fíjese que ahora no quedó ninguno de los que estábamos en ese momento. Fuimos inmediatamente reemplazados. Mientras, paralelamente, en la otra sala, en la sala dos, que debería haber otros tres jueces, hay uno solo desde hace muchos años. Y ese solo es el presidente de esa sala, es el presidente de la Cámara, tiene el manejo del sorteo del doctor Irurso. Pero digo, ¿qué forma tan diferenciada de tratar ambas salas? Dale, Gaby. Sí, me estaba acordando cómo fue el momento en el que el Consejo de la Magistratura lo sancionó al doctor Freyler, que se retuvo en realidad a un consejero que tenía que asumir, ¿no? El doctor Pais por el PJ, lo dejaron aparte, no lo dejaron asumir, primero el consejo, claro, y después asumió Pais. ¿Fue así? Sí, fue así, con lo cual yo creo que ahí hay un grado directo de participación. En derecho penal decimos que es un partícipe necesario, en grado de coautoría, si esto fuera un delito, y no sé si no lo es, por parte del presidente de la Corte, que lo había citado a un senador de la Nación a las 9 de la mañana, y terminó tomándole el juramento a las 1 y media de la tarde. Para esto, paralelamente en el Consejo de la Magistratura, se adelantó todo el orden del día. ¿Quién era el presidente de la Corte en ese momento? Lorenzetti. Lorenzetti. Sí. ¿Pablo? La verdad que abre la puerta al comentario al expresidente de la Corte a varias preguntas. Tengo varias para hacerte, y la primera que se me ocurre es el líndole personal. En el informe recién estábamos viendo, pero seguramente fueron mucho más, los periodistas que fueron parte del armado, del trato público, de tu condena social antes que la condena jurídica. Algunos de estos periodistas han pasado todo este tiempo, y estos fallos que son recientes que confirman tu absolución. ¿Te han llamado para pedirte disculpas o darte alguna explicación? No, 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 ninguno lo hizo. El que sí planteó en un momento, al ser convocado como testigo, en una causa en donde también con algunos colegas de la Cámara, me fui apartado justamente de una causa que tenía que ver con Clarín, va el periodista Moraz Mon y le preguntan sobre el inicio de la investigación sobre esa casa, esa famosa casa, y él dijo que realmente le pareció una casa normal, que no tenía por qué hacer una nota, y ahí dijo, ante la Cámara Federal, tiene que estar grabado, que él no tenía ganas de hacer esa nota, y que desde Nación le dijeron, la nota tiene que salir igual. Y la termina haciendo luego otro periodista. Es complicado. Y déjame una cosa más, porque me pareció, vos sabriste el tema, Tomás, cuando fue todo este proceso, ¿vos sentiste que la Corte Suprema, en cabeza de su presidente, estaba entregándote? Cuando sucedió eso, sí, antes no podía creer que pasara lo que pasó. ¿Cómo te sentiste entregado por Lorenzetti? Entre otros, sí, claro. Sin esa actitud de Lorenzetti, esto no hubiera pasado. ¿Y a cambio de qué? No lo sé. Y del manejo de la Corte, de los recursos de la Corte, Lorenzetti fue... Realmente, convengamos que Lorenzetti era el que, en esos años, ponía como modelo de justicia a seguir al juez Moro de Brasil. Había sido invitado por el Ministro de Justicia Nacional, lo lleva Lorenzetti a la Corte, se saca una icónica foto, Lorenzetti del medio, a su derecha estaba Moro, y a su izquierda el juez Bonadio. Pero, en esas mismas reuniones, Lorenzetti anunciaba con, atrás, unos flyers o unos videos, las grandes catástrofes judiciales de Argentina, y entre uno de ellos estaba la muerte del fiscal Nisman. Claro. Freiler, una preguntita, porque quiero que veamos después el periodismo de guerra, un informe que armaron la producción de C5N, me dijeron que es impactante, que ya fue emitida por el canal, pero queremos pasar justamente por ese periodismo de guerra, que hicieron la guerra a la gente que no estaba de acuerdo, que no ejecutaba de acuerdo al plan que se había sistematizado desde el Estado en la época de Mauricio Macri. Dale, Miguel. Doctor, le pregunto, sobre todo en relación a esto que le plantea Tomás, ¿qué sentía usted cuando ya desde los medios se decía el gobierno lo quiere afuera, y todavía no avanzaba la investigación? ¿Cómo lo vivía eso? Lo vivía realmente mal, ¿no? O sea, no se está muy cómodo ejerciendo ese tipo de trabajo, creo que ninguno, pero especialmente donde uno tiene causas que tienen que ver con el gobierno, no lo podía ver con mucha tranquilidad, uno saber que tiene todo un gobierno, y no solamente todo un gobierno, como ustedes decían, muchos actores periodísticos, empresas periodísticas, y luego, para colmo de males, también muchos actores judiciales, porque si bien vemos que en su momento el presidente Lorenzetti hizo eso, también vemos otros actores judiciales que cuando necesitaban reabrir esa causa en la cual estaba cerrada, sobreseguida y demás, necesitaban tenerla abierta, porque yo decía que en el Consejo lo que se estaba haciendo era reeditar una causa penal que ya estaba finiquetada, entonces necesitaban tenerla abierta y la reabrieron también de una forma ilegal, que es lo que ha sucedido ahora, se ha cerrado después de casi tres años. No hubo condena judicial, pero sí una condena social tremenda, evidentemente cuando los periodistas pedían que a los hijos de Freiler, sus compañeros le dijeran que su padre era un hijo de puta, la verdad que se llevó a extremos importantísimos, hubo mucha gente con ganas de hasta suicidarse, una víctima de este tipo puede llegar a suicidarse y después terminan sobresaídos, ¿cómo es? ¿Cómo lo vivió eso? En dos segundos cuénteme, familiarmente cómo vivió esto y quiero que vea después el informe. Fatal, se vive muy mal, porque uno ahí también se cree responsable por el estado de ánimo y la situación que pasan los miembros de su familia. ¿Y cómo estaba su familia? Por suerte, muy bien, aposando métodos a mí, mis hijos, la madre de mis hijos, mis padres y demás, pero fueron momentos muy feos. Pocos meses después de esto, fallece mi padre, yo he tenido que dejar mi casa, que estaba alquilando, porque me quedé sin trabajo, no podía pagarla, me tuve que mudar a donde podía. Digamos, hay un sinnúmero de situaciones que realmente se siguen dando. Después, bueno, algunos problemas físicos que el cuerpo lo termina pagando de alguna manera. ¿Qué?